Vamos a empezar nosotros. Nos ha llamado mucho la atención, bueno, aquí están los tres, David, Antonio y Javier, que han puesto los nombres, también han puesto lo de la guerra a cuatro bandas, y así en principio me ha llamado una cosa la atención, y es que el tiempo son 45 minutos. El tiempo de actividad física, 45 minutos, o sea, que no van a perder tiempo, podéis veniros para acá, o sea, que no pasa nada, podéis veniros para acá, y que la cuestión es que solamente ponéis que se cumple el objetivo cinco minutos. Es que no lo entendimos bien, pensábamos que era de comidas de observación. El tiempo dentro de objetivo. Es que no lo veíamos la sigla. Y entonces la cuestión es tiempo dentro de objetivo, pues yo digo, entonces, claro, es que cuando habéis puesto que el tiempo de actividad física, no lo habéis entendido nada, porque el tiempo total es 45, habría que restarle el tiempo de información, que son 5, se quedaría en 40, tiempo de organización 5, 35, y luego hacéis 45 de actividad matriz. O sea, ahí alguien no sabe, os sumáis, os restáis. Lo cambiamos ya. Y luego el tiempo dentro de objetivo, después de que hay todo el tiempo del mundo, habéis dicho... Bueno, eso por un lado. Aquí están las diferentes fases, las reglas, que habéis puesto muchas reglas. ¡Eh! ¿Qué pasa? Que estáis alterados. Venga, vamos. Trabajar los desplazamientos, la velocidad. Esto está puesto un poco genérico, lo debíais de especificar un poco más. Trabajar los desplazamientos, lo debíais de especificar un poco más. Me parece bien. Consecución. Derribar los conos de los equipos contrarios, postrager tu zona evitando a TAC, introducir los árbitros, bien. Conseguir el meta, conseguir el mayor número de conos y pelotas en el menor tiempo posible. ¿Eso es con lo que se gana? Sí. Si consigues el mayor número de pelotas, ya se ha acabado el juego. No, no. Cada, en cada fase. O sea... Consecución. No, no. Porque yo lo que quiero saber es cómo se gana. Bueno, al final es masión de puntos, sumando todo al punto. Pues eso es lo que tienes que poner. Si la cuestión es que el objetivo meta es, el objetivo meta del juego. O sea, en cada fase tú puedes poner el objetivo meta de este juego, de esta fase, puede ser de este, de este. Y luego, ¿quién gana? ¿Quién? ¿Qué grupo o qué persona o lo que sea tiene la condición de victoria? El que ha conseguido, pues el mayor. No sé, no lo sé. ¿Entendéis? Entonces, eso no lo tenéis bien. Aspectos clave, aprovechar ventaja tal. Bueno, contenido motor necesaria para mantener el contenido, condición física, ¿no? Bueno, eso es regular. Los contenidos motores no... Es que no habían más. Ya, ya. Pero que, no, si lo que digo es que no, que no están como muy claros. Porque es que los contenidos estarían relacionados con los objetivos motores, los contenidos motores. ¿Vale? ¿Vale? Sí, dije sí. Y el logo. Entonces aquí, habéis puesto... Se trata de un juego motor de alto gasto metabólico. Eso ya lo habéis puesto ahí. ¿Por qué? ¿Vale? Pues si dices, hay alto gasto metabólico, gasto energético alto, porque se dan muchos saltos. Porque yo que sé, no sé, la justificación. Y aquí, pues tener cuidado con las pelotas y tal, más o menos bien. Eso es aceptable, para el deonitar las materias bien. Y aquí los gráficos, pues parece bastante bien, pero realmente a lo mejor, que podéis haber utilizado otro, que es que hay tanto lío que a lo mejor dicen la posición inicial de uno en el juego, de cómo están en el juego y de cómo se van desarrollando o cómo... Porque eso ahora mismo cuesta trabajo analizarlo. Sí, sí. En verdad, como que... Vaya, sí, bueno, es verdad. Pero empiezan como los verdes, los rojos, los morados y los negros, como en su zona y después ya... Sí, pero que a lo mejor, por eso te digo, que en alguno de ellos teníais que haber puesto como una evolución, porque es que así de pronto dices, ¿dónde empieza aquí el juego? Sí, es cumplido. ¿Vale? Pero vaya, que está bien, que no pasa nada, que este mismo lo hubieseis desglosado. Que da igual que pongáis dos, que pongáis tres, tres pósters de estos, ¿entendéis? Pues ya está. Venga, vamos ya. Está bien, ¿eh? ¡Vamos al lío! ¡Vamos, vamos! Bueno, chicos, lo primero, tenéis que dividir por picas, corazones y... Bats, ¿no? Cada uno bats y pinche. Vamos a decir, ¿no? Aquí picas... Picas, tréboles, corazones y diamantes. Aquí picas, tréboles, corazones y diamantes. Ahí es donde. Bueno, voy a volver a traer. No, vamos allá. Bueno, el juego consiste... ¿Eh? Bueno, hermano. El juego consiste... Bueno, el juego se llama Guerra a Cuatro Bandas, en inglés Four Way War. Y aquí lo que necesitamos, parte de vuestra participación, vamos a dividiros en arqueros. El arquero es el guardameta, el portero. Luego, el defensa. El defensa que va a ser el escudero. Luego tenemos a tres morteros, que van a ser los atacantes, únicos atacantes, van a tener el rol de atacar los diferentes conos, que el objetivo vuestro va a ser derribar esos conos. Y el objetivo del guardameta va a ser defender su área. ¿Qué balones? ¿Qué hacemos con los balones? No, ahora hablamos con los balones. Los balones azules. Balones azules, solo para los morteros, los atacantes. Los rojos, para defender. Solo puede defender el defensa, ¿vale? Pero solo puede atacar al que tenga el balón. A los demás delanteros no puede, ¿vale? ¿Entendemos eso? Sí. Con los balones rojos se defiende a los que quieren los balones azules. Exacto, no podemos atacar a los otros. ¿Y cuántos balones azules hay? Cuatro y cuatro. Cuatro, uno para cada equipo. Uno por equipo. Cada balón, uno por equipo. Que no, tenés que tener siempre uno cada equipo. ¡Ay, qué pésimo! ¡Vale, vante! ¿Qué? 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 Si se rebote. Oye, para acá abajo. De hecho, si le dan... Si la defensa le da, te viene a poner la pica de su equipo. La pica que está bien colocada. Y vuelve. ¿Vale? Si te dan... Luego lo haremos entre las siguientes... Bueno, yo lo llamo entre las siguientes fases y las fases de los fases. ¿Vale? El primer juego. O sea, el primer juego, una primera fase. La fase cero. Eso. Tira los conos. ¿Vale? ¿Qué pasa? La segunda fase. Tiras el cono. A ver. Tiras el cono y lo llevas a tu zona. Tira el cono. Los atacantes tiran el cono, lo roban y lo ponen en su zona. En su zona. Luego la segunda fase que ya diremos cuándo se dará. Tiras el cono. Llevas el cono a tu fase. Y vas a por uno de los aros. Lo detengan mejor. Si estás aquí, lo vas a ir hasta allá. Con un aro e intenta introducirlo en la pica que vamos a colocar luego en la segunda fase. Si falla, tienes que volver a dejar el cono. ¿De dónde se va al canal? ¿Desde dónde está? ¿La línea delimitada? Los conos. No, los atacantes no pueden entrar. Y luego la zona azul. Aquí la zona azul y ahí los conos. Vale, el área. La tercera fase. La tercera fase es. Tiras el cono. Lo llevas a tu zona. Tienes que ir a por una pelota. Que las pelotas de voleibol que están allí. Lo mismo que los aros. Da igual donde te venga mejor ir a buscarlo. Coge la pelota y se la lanza al guardameta, al portero. Si falla, tienes que volver a dejar el cono en su sitio. Si le das al guardameta, al guardameta. ¿Se queda en esta posición que se llama? Cuba. Se queda al Cuba. Y el joker, perdón, que no he hablado del joker. El joker puede ejercer tanto como defensa como atacante. No, portero. Y le daremos el petro en el libre. Los cogemos solos. Los jokeres de posiblemente los cogemos solos. Los defensa y el petro también. Vale, muy bien. Pues el joker de su equipo. Es que es complicado de explicar. Tu eliminas al guardameta. El guardameta se queda en Cuba. El joker de ese mismo equipo que estará jugando. Tendrá que venir a su portero, pasar por debajo. Y ya el portero ya puede empezar a moverse. Pero cuando le dan, se tiene que quedar así. Entonces, algunos de ustedes tendrán la posibilidad de derribar sus conos. Pero ¿y cuándo le dan? ¿Eh? ¿Cuándo han tirado el cono? Por la pelota de voleibol. No, el cono solo se derriba con la pelota azul. Ya, ya, pero luego van por la pelota de voleibol. Ah, pero, a por la pelota de voleibol. Sí. A por la de voleibol y le dan al balcón. Pero ¿qué tienes? Tu función que es darle al guardameta. Sí, sí. El guardameta, sí. Puede, puede esquivarlo. Pero ¿qué está así? Cuando le da así. Y antes de darle, ¿no? De darle al palo. De darle al palo. Y va. Equipando y devuelve el cono. Es más fácil. Y si le da así. Lleva tu cono y el triado. A ver, lo de las fases es. Primero una fase que es solamente aro. Tiro, perdón, aro. Tiro el cono, me lo llevo y golpeé a mi zona. Y eso, eso es la primera fase. Al final de esta fase nosotros vamos a cantar los conos de cada uno. Vamos a dar un punto, excepto las bolas. Vamos a dar una bola a cada equipo. Vosotros cogeis dónde ponerla, que nos veis la otra. En el cono. Y si un equipo tira ese cono, no va a valer solamente un punto. Es decir, lo lleváis junto con la bola y lo ponéis en vuestro lado. Ese cono la espada vale más. Eso es lo que hacen las bolas de pipón. La segunda fase, lo que ha dicho Javi, es. Tira el cono, lo... Perdón, tira el cono, vas a por el aro. En cesta, puedes llevarte el cono. No en cesta, no te ha llevado el cono. Claro. ¿Entendéis? Ustedes tienen que dejar tirar el... Sí, eso no es intervimiento porque no va a estar detrás. Eso es un tiro limpio. Si lo metes, lo metes, lo metes. No pueden defender ese... ¿No puede tirar un cono o si con la pelota tiro tres conos? Un cono, un cono. No podéis llevar tres conos. Tiráis uno. Y en caso de que tire tres y sale la pelota de marca... No, el primero que lo ha llevado. Y la última, lo que ha dicho Javi, de. Tiro cono. Voy. Bueno, si tira el cono, lo has tirado tú. Pero ya, si vuelves a pelota, va a poner la pelota. Lo que tenéis la oportunidad es quemar al portero del otro equipo y dejarlo en Cuba. Y ya aprovechar hasta tirar más cono. Vale. Vale, claro. Ahora mismo solo tirar cono. Esas son las tres frases. Dentro de las tres frases hay estas cartas. Tipo Kirchner. ¿Habéis visto, no? ¿Alguna? ¿Alguna? Sí. ¿El jockey está en las tres frases? Sí, sí. Sí. Esta, subida escalera. Podéis hacer que un miembro del otro equipo, de un miembro de cada equipo contrario, el que más os convenga que hacéis vosotros. Pues este está haciendo más. 90 segundos subiendo y bajando escalera. 90 segundos, jumping jump. O el portero de todos los otros equipos sin manos. 90 segundos. Qué guapo, ¿eh? Eso va a gustar, ¿vale? Eso, más o menos, uno en cada fase. Pero bueno. Así que, ¿cómo gano yo esa carta? ¿Me enterás? ¿Qué? ¿Cómo gano yo esa carta? El jockey. Nosotros vamos a estar en montar el jockey. Y el jockey en cada equipo, que lo vayáis a la equipo, vosotros, tienen que estar atentos cuando pitemos. Y ya le diremos. Pitaremos y diremos cartas. Y los jockey tienen que subir corriendo a bajar la carta. El primero que hace la cosita es el que se lleva la carta. Solo jockey. ¿Y qué más gana? ¿Uno? Una carta primera. Mira, mira, mira. Los petos. Los petos, perdonadme. Joker, peto amarillo. Y defensa, es decir, escudero, peto rojo. Defensa, claro. Están tocando también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! ¡No tenemos presas! ¡No tenemos presas! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Abuso! ¡Ah! 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 ¡Haz! ¡usta no! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡eee! Norma ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Sinicito! ¡Ve! ¡Bravo! ¡Mamón! ¡Vamos a cantar el segundo paso! La atacante, mira en el gol, no lo recoge, va a la ira, va a la ira, va a la ira, va a la ira. La atacante, mira en el gol, no lo recoge, va a la ira. La atacante, mira en el gol, no lo recoge, va a la ira, va a la ira, va a la ira. La atacante, mira en el gol, no lo recoge. La atacante, mira en el gol, no lo recoge. La atacante, mira en el gol, no lo recoge, va a la ira, va a la ira, va a la ira. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! ¡Gracias!